Atrás quedaron las imágenes del cabreo de Cristiano Ronaldo por no jugar ni un solo minuto en la goleada del City al United este pasado fin de semana. Pareciera que a Cristiano no le preocupa nada y está al 100% para jugar este jueves. El uso ha participado activamente de los entrenamientos del United y se lo ve feliz junto a sus compañeros. En uno de los rondos Cristiano bailó al argentino Lisandro Martínez que terminó con el festejo de Cristiano en la cara y las burlas respectivas por el baile que le hizo. Cristiano está feliz en Manchester a pesar de todo o al menos es lo que nos dicen estas imágenes. Pareciera que no le pasó nada este fin de semana. Este jueves el United juega la Europa League donde enfrentará a la Omonia en Chipre. Cristiano puede alinear como titular. Después de la victoria de Liverpool 2x0 ante el Rangers, el uruguayo Darwin Núñez protagonizó una divertida confesión que muestra las dificultades que pueden tener los jugadores cuando recién llegan a un equipo. El charrú aseguró que no entiende nada las charlas técnicas de Klopp pero que sus compañeros que hablan español se encargan de explicarle lo que dice el estratega. Cuando Klopp habla sobre hacer las cosas simples, volver al básico y hacer lo básico mejor, ¿qué él quiere decir exactamente para el estilo de juego de los jugadores? Y he visto hoy progreso en este sentido, en las cosas básicas. La verdad que yo sinceramente en la charla que él habla yo no entiendo nada. Le pregunto a mis compañeros a ver lo que dice pero creo que tiene muy claro su juego. Él nos pide que hagamos las cosas simples, que no tengamos miedo a jugar, que nos tengamos confianza y claro, después en la hora de perder un balón quiere que estemos ahí, que presionemos y bueno, es eso lo que pide siempre y creo que las cosas claras las tiene.